No se ama. Olímpica con Colombia, señores, se viene en el centro a través del equipo de Rambla por Machado. Despeja Juan Izquierdo, segundo intento, viene el rebate de afuera, tiraron, ¡Golazo! 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 ¡De Rambla en 31 minutos de esta primera parte! Vino el rebate en forma de centro, el balón que cayó finalmente en la zona central del área, la despejó Juan Izquierdo y la cazó Facundo Silvera, numerado con el 14 para mandarla con un zapatazo bárbaro de pierna zurda contra el palo derecho de Martín Rodríguez en una jornada de batacazos. Rambla quiere dar el suyo, 31, le dije de esta primera parte, el pica piedra 1, Nacional 0, Facundo Silvera, un bombazo directamente como una flecha de cupido con el hincha de Rambla. Y directo al corazón del hincha, sí señor, ¡Golazo de Silvera! Después de un tiro de esquina que llega del sector de Olímpica con Colombes, la pelota que queda bollando allí, detrás de la media luna, no le miento, 30 metros del arco que defendía Martín Rodríguez. Un golazo de pierna izquierda, Facundo Silvera pone en ganancia el pica piedra de Lira, la Villa del Cerro. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. 29 con 30 jugamos de este segundo tiempo aquí en el Estadio Centenario, va a venir Rambla que quiera el segundo. Por arriba vendrá este centro, ¿quién le va a pegar? Será Cachi, viene el centro de Cachi, ¡Fuera el corazón! ¡Gol! Corazo de Rambla, y es como si fuera la repetición del gol de Busquets el fin de semana pasado, pero en formato tiro libre, dormidísimo el arquero de Nacional, en el centro que vino de pierna zurda por parte del argentino Cachi, y como pasa en la avenida Graciada, el Cachi sacó a bailar al arquero, en el fondo del poste, dentro se le coló a Martín Rodríguez, y esta noche quiere ser de fiesta, pica piedra, Rambla 2, Nacional es cero, Cachi lo puso a bailar, el Nacional quiere asegurar la clasificación de Rambla. En noche de golazos, el argentino Cachi, zapatazo de afuera, para que Rambla pegue el primer batacazo grande de la Copa off Uruguay, otro zapatazo, una pelota que quedó al borde del área, para que el futbolista Cachi, en una salida de un tiro libre, donde Martín Rodríguez queda a mitad del camino, le diría yo, tiro libre muy bien colocado, otra vez un remate de afuera del área, Martín Rodríguez entra con pelota y todo adentro del árbico, lo van a Rambla, va a clasificar, y esperará por el partido ante la luz. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uy. Le va quedando finalmente otra vez al equipo de Rambla, por parte de Gorka, de golpe de cabeza, la baja Gorka, Gorka que viene para Isaac Méndez, Isaac Méndez que la va tocando para donde se encuentra Román, Marcel Román la regala, y por eso será otra vez de Nacional, la pelea Gutiérrez, la despeja de golpe de cabeza, Almirón, Almirón que la va sacando y le va quedando a Gorka, de golpe de cabeza, la juega Gorka, Gorka que viene para donde está ahora, el futbolista Isaac Méndez, largo pase de Isaac Méndez para que vaya a la proyección de Melassi, va Melassi contra el Keke Almeida, le ganó Melassi y hace el tercero, el bastón... ¡Gol! ¡Drampla Leo Melassi! Un horror del Keke Almeida, le metió con el peso Román, le ganó Melassi la pelota al ex hombre de Liverpool, y definió con tres dedos contra el poste derecho del guarda beta Martín Rodríguez, 40 minutos de este segundo tiempo, ¡Rampla va a jugar los cuartos de final de la Copa Uruguay, el pica-piedra 3, Nacional 0, Leo Melassi, broche de oro, a una noche que si la filman, si la piden, ni tan soñada le iba a salir a raro. Una vergüenza Nacional aquí en el Estadio Centenario, muy lejos de rendimiento, más allá que el alternativo del equipo tricolor daba para que sucediera algo así, pero un batacazo gigante de Rambla, una goleada a 3 a 0, un equipo que está en riesgo de descenso a las categorías amateur, le propina un baile futbolístico, una noche negra para Martín Rodríguez en el arco de Nacional, que ha tenido muchísimas dificultades ya en el gol de Cachi, vuelve a repetir el error, aquí en el nuevo gol, y todas las focos, todas las cámaras, miramos aquí los monitores, se van con Martín Rodríguez por un nuevo gol del arquero que tiene la cinta de capitán del equipo tricolor, Rambla va a expreso, se va a enfrentar con la luz, señores, habrá un equipo de segunda división en la semifinal de la primera edición de la Copa Uruguay. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI.